de nueve. Buenos días, legisladora Viviana Veloz, qué gusto tenerle en este espacio. Llegamos probablemente a la recta final. Esto va a pasar al pleno después de las discusiones, los debates que se han dado en la comisión de fiscalización. A su criterio, ¿qué es lo que debería suceder hoy cuando sean los ciento treinta y siete legisladores los que resuelvan sobre la continuidad o no del proceso de juicio político en contra del presidente Lazo? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Alexi, un abrazo para usted y para toda la audiencia de Radio Pichincha, que es lo que se espera hoy en el pleno de la Asamblea Nacional, que se aplique el artículo ciento cuarenta y dos de la ley orgánica de la función legislativa, precisamente para no permitir el archivo del proceso de juicio político en contra del presidente Lazo, tomando en cuenta que el pleno de la Asamblea Nacional es la máxima instancia de decisión de la legislatura y por lo tanto no caben las pretensiones absurdas e indiscrupulosas por parte de los defensores de Lazo, disfrazados de legisladores en la Asamblea Nacional, que han obstruido todo este proceso de sustanciación en la comisión de fiscalización, específicamente el legislador Fernando Villavicencio, el país evidenció lo que sucedió el día sábado al no tener los votos de respaldo para aprobar un informe que presuntamente ha sido elaborado en Calundere, cerró de manera abusiva y arbitraria esta sesión y no permitió que se dé paso a que se conozca la moción y las observaciones presentadas por el legislador Conscórdoba en las que se recomendaba el juicio político y que contaba con el apoyo de la mayoría de esa mesa legislativa. Legisladora, ahí tengo yo una pregunta a propósito de una serie de interpretaciones que han hecho algunos expertos. A ver, yo sé lo que hubiera sucedido, pero tomando en cuenta de que el informe, sea lo que sea que sugiera, en este caso era el archivo, u otro que sugiera continuar con el juicio. No es vinculante. Han salido los expertos a decir, los señores de UNES o los cristianos o lo que sea, los cinco que se opusieron, tenían que haber votado sí para que este informe que sugería el archivo pase al pleno, considerando que no es vinculante, pero ya llegaba un documento, era necesario un informe. ¿Qué tan cierto es? Yo creo que si ustedes votaban, como dicen estos expertos, les hubieran linchado y hubieran dicho que ustedes están cayendo en contradicción. Ya, ya les conozco, ya les conocemos, ustedes les conocen, pero ¿qué decir de aquello? ¿De que se necesitaba un informe? Claro que se necesitaba un informe, pero un informe que esté apegado a la verdad, a la realidad de las pruebas aportadas dentro del proceso por parte de quienes hemos sido los solicitantes de este proceso de juicio político, así como también las pruebas de oficio que fueron solicitadas por varios de los conmocionados. De ninguna manera se podía dar paso a la aprobación de un informe que no contenía hechos reales, de un informe que era un copia y pega de la contestación de la defensa del presidente Lazo e incluso del mismo alegato del presidente Lazo que fue realizado por el doctor Edgar Neira. Entonces, de ninguna manera se podía dar paso a esa aprobación. Y recordemos que para que tenga validez jurídica ese mencionado informe, el artículo 16 del reglamento de comisiones establece que debe de tener mayoría absoluta de aprobación por parte de sus miembros. Y como no obtuvo ese respaldo, lo correcto era que den paso a la moción que se presentó, que se conozcan las observaciones y que se someta a una nueva votación, porque es lo que procede dentro del trámite legislativo y es algo que no ocurrió. Ahora, como no existe ese informe aprobado, porque no hay la figura en nuestro país, ni en ninguna parte del mundo de un informe improbado, o que solo conozcamos un informe motivado, hoy la asamblea va a dar paso a lo que dispone el artículo 142 para dar la continuidad a este proceso de juicio político, Alexis. Ahora, yo quiero que usted nos diga a nosotros, a los ecuatorianos, legisladora, si hay o no hay pruebas en contra del presidente Lazo, porque una de las cantaletas de Villavicencio y de quienes han operado como defensores acérrimos del gobierno y del presidente Lazo es que no hay pruebas sobre este caso específico de peculado. Existen las pruebas, abundantes pruebas, y nosotros hemos demostrado la responsabilidad política por parte del presidente de la república, Guillermo Lazo, pero además no solo basta con su censura de institución, sino que también esperamos que la justicia ordinaria en materia penal establezca las sanciones correspondientes, y tanto hemos probado que ahora ellos se encuentran entre el espada y la pared, por eso es que en este momento recurren argucias jurídicas, a pronunciamientos de espurios por parte del procurador general del estado, para sostener al presidente en el cargo, porque es evidente que no cuenta tampoco con los votos para evitar su destitución, y varias de estas pruebas están incorporadas en el informe, son más de 100 pruebas documentales, las comparecencias, pero también quiero aprovechar este espacio Alexis, porque mucho se ha dicho que no existe un contrato en el 2022, existe ese contrato firmado en el 2022 por el señor Osvaldo Rosero, representante de Flopec, por el señor Taishimada, representante de Amazonas Tankers, un contrato denominado TEMIS, que es un contrato complementario o adenda, que trae nuevas cláusulas contractuales y que incluso es más recibo para el estado, por lo que el gerente comercial de Flopec incluso ha faltado a la verdad, han incurrido a un fraude procesal, y hoy también lo vamos a demostrar dentro de nuestra ponencia en el pleno de la Asamblea Nacional, porque también muchos se han llenado la boca, indicando que no existe tan contrato, olvidándose que la responsabilidad política del presidente no es porque sí firmó uno un contrato, sino porque al tener conocimiento de lo que perjudicaba para el estado, él no hizo nada y permitió la distracción de estos fondos públicos por parte del señor Hernán Luque Lecaro, incluso para beneficiar a terceros. Ahora, hay una cosa que han hecho gracias. Gracias. Gracias.